Música Me puse mi mano a mirar mi futuro Me vi como lloré, no me viven sin ti Digo a esa tristeza y me está seguro Que mis hermanos serán muy felices Me di unas unedas, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grita de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años De aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza y a nada que la doy Y a ti no me importa si piensa volver Tomé más tequila y grita de alegría Tomé una guitarra y el pecho de alegría ¡Vamos! El diablo Mentiras no traigo a nada Lo que traigo a En su cintura Era una pistola escuadra Y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza Tiene un precio Quince mil Es su valida Ya no llores, madrecita Ya no les ofrezcas nada Me levantó Aquel cerrito Yo me río Me acordaba Quince mil Maricita Lloraba Lloraba Y se lo decía Si pudiera Si pudiera Mi gráfico Quince mil Besos daría Esta noche Con la luna Esta noche Con la luna En la vida En el sol En la vida Y me despido Pero les dejo una carta No son poco Pachino, hombre Con los tornados Pistoleros De acá Pero los tornados Pistoleros A darle muerte a Bancario, en su rancho ganadero Cuando nos conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Cuando pasaron pa' adentro, se pintaron sus sombreros Debozando a la señora, que eran unos caballeros Luego de lo bienvenido, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, en este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron, el que no mirin a esa señora Por respaldar de muerte, con una ametralladora Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, es donde quita la vida Y aquí termina la historia, ya en el rancho la parra Sacaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Claro que sí, sufrirá con paréntesis Queda bien por raro, como digo que quiero comer Como si fuera una extraña En la tarta se le restará, también en pozo le río Como digo que quiero cenar, muy extraño a mi bebida Será por la dieta que yo llevo, será por su vida o mi fibra Será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar Sé que la gente come mucho y queremos que la gente no se cuida Es que si no me secreto, no me voy a poder adelgazar Me da cuatro sopas con mucha carne Cinco tacos con mucho chile Y un plátano macho Es que don Chema quiere descansar Música Música Como digo que quiero cenar, tan saro, me voy a moderar O diso al querer absorber, un tipo era una extraña Me quito cerrar esta mal, nunca veo pozo leer O sino se lo arrogant, muy extraño a mi birda Será por la dieta que ya llevo, será por suiggling Porque mi dieta cera, será por su vida o mi fibra Porque tengo que cuidar, sé que aquí te come mucho Y que mucha gente no se queda, es que no me sacrifico No voy a poder adelgazar Música 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 Música